Sí, sí. ¿Y eso va a ser toda tu vida, sí? O después llega un punto aquí. Sí. Ajá. A ver, a ver. Ajá. Claro. Ajá. Sí, sí, sí. Incluso hasta podrías dormir en la noche. Sí. ¿Y qué te podría pasar si te están llamando y te quedaste dormido y no escuchaste el teléfono? Sí. 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 ¿Y tu mujer también hace guardias así o ella no? Sí. Sí. Cumplir un horario fijo ahí. aquí aquí claro si, si, si si, y como hacen por ahí con la bebé si los dos se tienen que ir o se la dejan aquí en la madre ah ah a ver y si ok y si O sea Se puede quedar en su casa Se puede quedar en su casa Claro Ajá Ajá Claro 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 Ajá De si por aquí Ajá Si Ajá 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 Ah esta buena Ajá Eso esta baja Ajá Sí, le voy a tener que ir para atrás a Luis, me parece, sí, dale, dale para atrás, dale para atrás. Mira, a mí, a mí me mandó, a mí me mandó, mira, yo te voy a mandar una imagen que me mandó una captura de pantalla magio, y salía abajo un nombre, yo no sé si ese nombre puede ser el de él, mira, ya te voy a mandar, mira, ¿sí? Mira, ahí va, para. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Claro. Eso es lo que no sé todavía. No sé todavía como se lo... Como se llama. Dale, dale, dale. No sé todavía. No sé todavía. No sé todavía. Dale, dale, dale. ¿Cómo está? No, acá tampoco. No llegué nadie. ¿Te oye? ¿La gente te contrató? ¿Por eso? El contrato revocado. Puta, me da cosa porque era, era, es buenísimo el mill A lo mejor es el che Ah, si, AFK Eh, para Claro Y, y, ¿cuál va? Sí No, no, por allá Sí Ahí está, ahí está, ahí está el Miguel Ahí está, es justo lo que estaba explicando Sí Miguel, escucha Como nada, Miguelito, sí, ahí, ahí, ahí estamos Ah, para Ah, yo lo escuché, yo lo escuché Ah, yo lo escuché, yo lo escuché Sí Ojo, no, para Ah, porque si, yo todavía les decía que me cambié el nombre y todo, les decía Sí, puede ser, puede ser porque a veces no escuchas los del juego, a veces te pasa que no escuchas los del juego también Puta madre, con razón, todos pensamos que era una cuenta de los otros cabrones No, hombre, no, es que me cambié el nombre, es que es que es mucho racista y me cayó mal, entonces, tanto que me decían que me quedaba atrás, entonces AFK me puse Sí, ahí está, salimos con esto y salimos, Miguel, terminamos esto y salimos por... Va, va, avísen Sí, eso me hizo raro, yo todavía les digo, ah, ya ni invitan, les digo y todo, ya, después mejor me salí Y medio te abraba, poco No, nada, no se escuchaba nada, nada y estaba con el NAT2, por eso me hizo raro No, 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 pero a veces hay problemas y no se escucha cuando está en el audio del grupo, a veces no puede escuchar a los del juego, a veces Sí, eso es, ahorita me acabo de encontrar el cabalito por el último que me cambié el nombre, el trashmash Claro Ahora me lo acabo de escuchar, no salí, nomás le dije, yo no puedo escuchar, me lo dije Sí, 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 sí Sí, esperábamos, había entrado, había empujado, lo tenía al lado mío Sí, 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 sí Yo me, me, sí Me sorprendió por ello, ¿qué hace acá al lado mío? Si está andando, le pide Dale para atrás a Luis, ahí vamos a buscar al Miguel Mira Mira, y voy Y voy No, al Terry, al Terry sí, yo solo le dije, porque así me había molestado, me sacó del grupo, ahí Dale, dale para atrás, dale para atrás a Luis Eh, sí, no, pero démosle, démosle Che Y yo hace días que le, le decía al chico, che, hace tiempo que no veo al Miguel Hace tiempo que no veo al Miguel, digo, ese no, no está, no está jugando Miguel Y mira, no sabía que estaba cambiando el nombre No, sí, 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 yo pensé que, pues, yo me acuerdo que había jugado según con este nombre ahí con ustedes, pero Sí, sí Pues parece que no Avisa cuando te cambié el nombre, cabrón Sí Sí, sí No, yo me fui, me fui también, me fui, yo me salí Por eso te digo, es que, sí, pues, yo, no, pues, iba de hablarles todo el tiempo Y yo les decía, ah, ya no invitan, vaya así, jodiéndolo Y después, nada, que respondían, les hablé inglés también a Luis Nada Entonces dije, ah, pues, está bien No, está bien, le dije yo, ah, está bien, pues, le dije, no tienen que hablar, pues, le dije Y me, me salí Tú también Ah, no Pero Mira, mira Dale, dale Está bien, está bien Pero, es que el JK, ¿qué? ¿Se hizo otra cuenta? Tienen cuenta de Smurf, pero tienen, tienen cuenta de Smurf, no sabemos, no quieren decir los nombres de las cuentas No nos quieren revelar los nombres, entonces, entonces por eso, no, no, hay un debate de eso, que no quieren revelar las cuentas y quieren picarnos a nosotros Ah, sí, no, pues, sí, eso veo veces, entonces, pues, no, yo no, no, nomás no me deje el MSM, porque, pues, no, los que ya tenía agregados, pues, los iba a tener, pues, no los he borrado de amigos, entonces yo dije, nada, ¿para qué? Son los que sí, no quería que los demás conocieran, pues, quién era, o sea, los que no tengo Sí, esto es una conversación de ayer, mira, la que te voy a mandar a Miguel J, te están preguntando de qué mierda era Mira Mira O en qué, en la aplicación del Play, porque hasta No, te lo mandé el WhatsApp Oh, ajá, porque, te digo, si, neta, es que yo hasta la aplicación del Play borré mano en el teléfono, porque nada, yo ya ni iba a jugar, nomás así iba a jugar de vez en cuando y así No, 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 sí, yo me preguntó, me venía de ese día preguntando, ¿qué le pasó al Miguel? Puta, y ahora está encargando el TFM y le voy a mandar un mensaje y le digo, pues, me llama la atención que no lo veo Ja, 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 ja Esto fueibo Ellen Ah, la, ja, la, ja, pero me mandó Pues sí, te la envié porque no te había agregado Ja, 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 claro, pero nadie es ahí Ya, ja, 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 ja Uy, claro, viste, que te habíamos salido de los grupos, entonces, Maggio preguntó, ¿quién, quién eres, nadie, nadie sabe, nadie sabía quién era Y todos los tenían, todos los tenían, te tenían de amigo entonces Si, si también el Luis Si No, si Si, si, te es mala amiga Oh, shit Eso fue a yo No, eso cuando me dijiste eso, digo, no puede ser, el Ali y el Luis que hayan hecho eso Claro, no puede ser Si, si No, no No, no, pero No, no estaba muteado, entonces si era el juego porque Yo todavía les preguntaba si hasta me mostraba hablando y por eso yo dije estoy muteado Yo también me pregunté eso, pero no Es el error del juego Si Si, si, si Si, no, eso pasa, eso pasa Eso pasa Que no escuchas lo del juego Pasan las que hemos hecho privadas Si, y hay personas que no pueden escuchar a los otros cuando Si, si Es la conexión Si, si Oh, vamos, vamos Toda esta noche hemos estado jugando tres Podría estar jugando con nosotros toda la noche Ah, han estado jugando nomas tres Si, siempre éramos tres Yo la neta, yo pensaba que ya nomas andaban pura MJG, así por eso yo dije hasta bien Desde hace Vamos Si, como van con el torneo, Miguel ¿Ah? Como van con el torneo Oh, pues ganamos este le ganamos a los de tronquito le ganamos a los cuál era los otros ya me olvido de los otros creo que el john ring está ahí no ya no me acuerdo pero de ahí perdimos contra contra los agw y el jugo de ar pero eso estaban haciendo un lagman que no es neta también estoy solo está de este lado y aparte de eso hicieron un verbo de violaciones si entró uno entró uno entró uno ah me la puso ahí está uno en la izquierda levanta levanta a mí gracias gracias ahí está a su derecha otro más otro más miguel a tu izquierda a tu izquierda a tu izquierda venga voy 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 no le puedes hablar miguel que hablas inglés jajaja 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 ahí está quienes son estos chavos Oh el ice nation crew, bueno el único que conozco todos los demás no se ve si, si, yo también si, si si, yo también es el único bueno muchachos, les doy 20 minutos mañana, si me van a quedar 3 horas y media no, yo si, yo nomás pasa que me levanto a las 6 de la mañana y son las 2 y pico ya ah, shit, no, está bien, está bien mañana le voy a dar más temprano, mañana entras vos, Miguel si, 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 nomás déjeme saber ahí llamando a un whatsapp hemos estado jugando todos estos días 3, todos los días venimos 3, 3, 3 pero yo entraba al party a chequear yo no miraba nada no, es que entramos en otro grupo por ahí Luis creaba uno del momento si, si si, si, nos invitas a veces miraba yo a Luis había empezado el grupo y de repente cuando me entraba ya no, ya no estaba nadie claro, capaz que uno pasamos a otro si, si no, pero si, si hemos estado así en grupo recién armado claro no, está bien, está bien no, 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 no no, no, no no, no, no estamos atacando no, 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 no no, no, no no, no viene Luisito oh, yep, yep viene Luisito con nosotros Luis Junior Luis y Jorancito yo hubo 2 puntos de acceso del fuego he acción para entrar en llamar esto Ah, ya lo vi, contacto Acá arriba Aquí arriba, arriba, arriba Aquí está Sí, hay gente acá Yo puedo bajar una acá Ay, no la puedo bajar el hijo de... Guarda, está solo Ay, no le están pegando las balas Lo tenía, le estaba disparando Y ninguna bala le pegó Y el punto estaba en él, men Ahí están, ahí están, uno a la izquierda Guárdale, guárdale Ah, cuidado, cuidado Tiro granada, tiro granada Ahí va uno, ahí va uno Ahí va uno ahorita Bueno, bueno, bueno Ahí va otro detrás de él, otro detrás de él Lo va a revivir, lo va a revivir Granada, 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 es ahí Ah, ahí salieron otros Ah, pero, eso sí, yo le estaba disparando Tenía que verlo bajado, bueno, matado, mejor dicho Puede ser por el lado, puede ser por el... Que haya una por el... Por donde estás vos, a diferencia de ahí Porque el punto estaba en... En el mero pecho Y nada, nada Que ninguna bala le estaba pegando No sé a dónde está poniéndose la bala Al... Al maje le pasó lo mismo con vida No, bien che, revivió Hasta revivió Sí, hijo Sí, hasta... Lo revivió a uno a los chicos también Sí, sí Ay, lo revivieron al otro Ahorita, ¿para qué hace? Me zorraron, mano Ninguna Ah, la latencia lo entiendo Pero ahí sí no hubo Decime Luisito El varón de la cucaracha Era una cucaracha macho Hay gente que le tiene mucho pánico a la cucaracha Ah, sí, vuelve a tener... A mí no me da... Sí Sí, sí Y las vuelvas No, a mí lo que me da... No me da ni miedo y nada Sino que... Sé que se pueden defender Son las ratas, men Ah, sí, pues Si se te vienen para los pies Ya valió Porque están a morder Sí, sí, sí Yo también A mí me pasa lo mismo Lo único que le puedo tener Un poquito de cagazo Es una rata que se me venga corriendo Sí, nada Ajá, ajá No más eso Sí, sí Sí, sí